Hola amigos sean bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club tal como hemos visto a lo largo de esta semana ya Barcelona estaría cerrando su mercado de refuerzos, el último jugador que hemos visto que se ha incorporado ha sido Fernando Gaibor, de aquí en adelante lo que pueda aportar Barcelona en cuanto a la inclusión, un refuerzo para Barcelona Sporting Club lo más probable es que ya sea este en la defensa en la parte defensiva quizás esté agregando un nuevo elemento para la plantilla ahora fuera de esto aparte de hablar de refuerzos existen dos futbolistas que terminarán dejando el club el primero sería el caso de Nixon Molina jugador del cual Barcelona ya desea rescindir o prescindir ha sido ya ofrecido a tres clubes del fútbol ecuatoriano el primero ha sido el Delfín de Manta el segundo equipo sería el Deportivo Cuenca y el tercero sería el Lorence esas tres opciones maneja Barcelona para prestar a Nixon Molina por una temporada tal como ves aquí en las imágenes William Riveros ¿qué sucede con William Riveros? se queda, se va de Barcelona actualmente la información de primera mano que tenemos es de que William Riveros terminaría abandonando Barcelona Sporting Club se busca hoy por hoy equipo para William Riveros se busca un equipo que pueda acogerlo para esta nueva temporada en lo personal yo diría o aportaría como humilde opinión de que William Riveros debería de continuar en Barcelona Sporting Club hoy por hoy por una razón muy sencilla actualmente Barcelona tiene dos defensas centrales indiscutidos Lucas Sosa y Paco Rodríguez si se llegan a lesionar por acumulación de amarillas o por tarjeta roja directa si llegan a faltar estos futbolistas la opción más viable es la que tienen hoy por hoy en la plantilla que sería la de William Riveros tal como viste la imagen ya hemos pasado o ya hemos culminado el día de hoy con este primer proceso o primer cronograma de pretemporada ya en estos momentos a partir del día de mañana a partir del día lunes lunes 16 de enero comenzamos un nuevo cronograma de actividades para el día de mañana Barcelona viaja a la ciudad de Miami llega a Estados Unidos donde comenzará un proceso de mini pretemporada donde yo al menos ya considero que Barcelona tendría ya cerrado totalmente ese círculo de refuerzos que Barcelona quería conseguir para esta temporada hoy por hoy Barcelona estaría viajando a la ciudad de Miami luego de esto retornaría el 26 de enero actualmente todos los refuerzos que has visto por parte de Barcelona se trataron de gestionar antes de que llegara esta fecha que estás viendo en estos momentos para que incluso todos los futbolistas que se consideraban como refuerzo o intenciones por parte de la dirigencia sean presentados en rueda de prensa en el mismo estadio monumental hoy por hoy ya eso se logró y prácticamente tanto Agustín Rodríguez Jonathan Baumann Fernando Gaibor Janir Corozo en este caso Luis Arce y demás futbolistas como Titi Ortiz ya forman parte de la plantilla por una temporada y sin más ya aquí yo en mi humilde opinión considero que se estará incluyendo o se estaría agregando solo un jugador más como opción y este sería ya en la parte defensiva ya en la parte como defensa central sería el último refuerzo que Barcelona estaría buscando en estos momentos si William Rivero se llega a quedar en Barcelona les aseguro que Barcelona totalmente habría cerrado las opciones de traer otro futbolista para este comienzo de pretemporada hoy por hoy uno de los grandes retos que se vienen para el club torero sería cumplir con todo este cronograma y por supuesto dejar una gran imagen en los tres partidos amistosos que se están por venir como ves tenemos un Barcelona Atlas tenemos un Barcelona Herediano y por último un Barcelona Dallas a partir de esto por noche amarilla se estaría esperando el equipo rival que de momento el invitado sería el Muchugruna hoy por hoy el ponchito sería el equipo con el que se enfrentará a Barcelona Sporting Club en la noche amarilla los jugadores ya se han ido incorporando de a poco a sus respectivos entrenamientos ya en el caso de Fernando Gaibor esta sería ya prácticamente su segundo día de pretemporada ya a la par de sus nuevos compañeros de ahí en el caso Agustín Rodríguez de Bauman ya tienen una semana en el caso de Janer Corozo tiene más de tres semanas ya en Barcelona hoy por hoy todos estos futbolistas sin mostrar complicaciones se esperaría ya de aquí en adelante que Fabián Bustos pueda brindarle la confianza o pueda mostrarnos el planteamiento que él propone para este 2023 de aquí en adelante vamos a tener claras dos opciones la primera bueno dos cosas vamos a tener muy claro muy asentado lo primero sería el esquema táctico con el que Fabián Bustos pretende jugar y por supuesto los jugadores a los cuales él le dará la confianza para que arranquen de titular en este 2023 luego se harán modificaciones unos saldrán otros ingresan pero de lo que si estamos seguros es de que van a existir dos futbolistas o como mínimo uno que no va a formar parte ya de esta plantilla las razones son sencillas Barcelona ya tiene o ya ha conseguido varios elementos en esa área donde juega el futbolista en el caso de Nixon Molina actualmente si se queda sería la tercera opción para Barcelona y en el caso de William Riveros William Riveros yo creo que ya la debe tener clara sería el suplente salvo que cuando Barcelona rote o algún jugador de los titulares en la defensa se lesionen o los expulsen quizás ahí él pueda tener un espacio pueda tener una oportunidad pero ya a priori él sabe de que en estos momentos iniciaría como reemplazante de algún futbolista titular de hecho una de las razones por las cuales hay futbolistas que se retiran de Barcelona no renuevan es por ese rodaje y por ese continuo ensayo o práctica de forma titular arrancando en un partido para un futbolista profesional esto es sumamente importante para tener algo de movimiento algo de ritmo actualmente ya el día de hoy como les mencioné este cronograma que estás viendo ya ha caducado ya ha finalizado y hoy por hoy ya se está por presentar un nuevo cronograma de actividades un cronograma de actividades que esperemos y dentro de esos tres partidos amistosos que por cierto para los que no se han enterado la cadena televisiva Gol TV va a transmitir los tres partidos todos se estarán transmitiendo a las 7 y 15 de la noche horario ecuatoriano así que ponte fila con eso óyelo por la radio míralo por la televisión y si eres de Estados Unidos de alguna de las ciudades donde se va a estar disputando este cotejo puedes ir directamente a verlos sin más bueno a excepción que alguno de estos partidos se realice a puerta cerrada pero hoy por hoy ya incluso hay entradas para el partido Barcelona Sporting Club versus Atlas Football Club 7 y 15 de la noche no te lo pierdas bueno sin más nos vemos que tengas un excelente día chao